Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Pietro y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Sony ha sido obligada, bueno, vamos a explicarlo todo Recordemos, esto se remonta a los tiempos de Playstation 3, allá por 2006, entre 2006 y 2010 Cuando se retiró, mediante una actualización, el uso de Linux en Playstation 3 Ya sabéis que desde esa época hasta el día de hoy, pues Sony se encuentra en una contienda legal en los tribunales Pues bueno, desde 2010, cuando retiraron esta posibilidad de instalar Linux en Playstation 3 Recordemos que hace algunos años Sony hizo cosas con Playstation 3 que influencieron a la gente Porque hay gente, porque se compró la Playstation 3 con la idea de instalar un segundo sistema operativo Una distribución de Linux para ser exactos y poder hacer correr software sobre ella Una actualización del sistema hizo que esta pretensión se fuera al traste con una simple actualización Y la gente no pudiera instalar estos sistemas operativos Sony, recordemos, había publicitado su máquina con esta funcionalidad Que ahora se retiraba de buenas a primeras y eso cabrió a muchísima gente Pues bueno, desde entonces, ahora está en una contienda legal en los tribunales Que ahora ya se ha sabido según la web arts técnica Se ha dado sentencia, Sony deberá compensar 55 dólares a cada propietario de Playstation 3 Que quisiera y no pudiera instalar en su momento Linux Puede sonar a sangría económica importante para Sony Pero, según informa la web arts técnica, esto no va a ser nada fácil de demostrar Y mucha gente puede cesar su intento Porque si pensabais que ibais a tener 55 dólares by the face Hay muchísimos requisitos que tendréis que demostrar Por ejemplo, tienes que demostrar que tu consola Playstation 3 Es el modelo FAT entre el 1 de noviembre de 2006 y 1 de abril de 2010 Dentro del territorio de los Estados Unidos Declarar bajo juramento que la compra del producto tenía como objeto la instalación de Linux Proporcionar tu número de serie de la consola Y los datos de tu cuenta Playstation Network Y por último, proporcionar pruebas del uso de la funcionalidad Otro sistema operativo en la consola Como ves, aunque sobre el papel Sony se enfrenta a una cantidad potencial De 550 millones de dólares en pérdidas A razón de 55 dólares por 10 millones de posibles demandantes No es nada fácil poder reclamar esta compensación Y así es como, bueno, cesa esta contienda, ¿no? Por decirlo de alguna forma ¿Qué te ha parecido la decisión del juez? Creo que es justa, injusta Comentadmelo, muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos, suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la siguiente Chao ¡Gracias!